Bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos a configurar un foro dentro de nuestro espacio en plataforma. Para comenzar, deberemos de activar la edición. Nos dirigimos al bloque donde queremos incluir nuestro foro y damos clic al botón Añadir una actividad o recurso. Buscamos la actividad Foro y la añadimos. Se abrirá una nueva ventana donde nos permitirá configurarla. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Después, deberemos incluir una descripción. Es recomendable que tanto en el foro como en todas las actividades, incluyamos el objetivo, instrucciones y la fecha de entrega. Esto le dará al alumno una visión más clara de lo que deberá de hacer. Ahora bien, hay que elegir el tipo de foro que queremos utilizar. Dentro del módulo existen cinco tipos de foro. Para comenzar, está el Cada persona plantea una discusión. Aquí, como su nombre lo dice, cada persona podrá añadir una nueva participación y los demás participantes podrán responder. También existe el foro estándar para el uso general. Este es un foro abierto en donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de discusión en cualquier momento. Este es el foro más adecuado para uso general. Existe el foro estándar que aparece en un formato similar a blog. Este es un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento. Y en el que los temas de discusión se muestran en una página con enlaces que dicen discute este tema. También existe el foro de preguntas y respuestas. Los estudiantes primero deberán describir sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. Y por último, es tal de una discusión única simple. Este foro es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo tema. Todo en una sola página. Este es útil para debates cortos y concretos. Todos pueden responder a un único tema de discusión que el docente tendrá que plantear. Ahora explicaré algunos de los bloques que podemos configurar para nuestro foro. El primero es anexos y conteo de palabras. En los foros se pueden incluir o no archivos adjuntos. Aquí podemos configurar el tamaño máximo del archivo adjunto o podemos indicar que no se permite subir archivos. También podemos configurar el número máximo de archivos adjuntos, que pueden ir desde 0 hasta 100. Y por último, el número de palabras. Esto servirá si nosotros en las instrucciones del foro le indicamos a los alumnos que deberá describir alguna aportación de ciertas palabras. Todo dependerá del objetivo del foro. Otro de los bloques importantes es el detector de plagio Unicheck. Por default, está activo en todos los foros. Este es importante ya que nos permitirá saber si la aportación del alumno es de creación propia o si la sacó de algún lado. Pero también se puede desactivar la configuración de Unicheck. También tenemos el bloque de calificación. Aquí nos permite incluir el foro en la categoría que hayamos creado dentro de nuestro libro de calificaciones. Después, podemos ver las evaluaciones. Aquí nos permite configurar si nosotros queremos calificar la aportación de los estudiantes o no. Por default, está sin evaluaciones, es decir, que no se califica a los alumnos. Pero también podemos calificarlo por promedio, por número, por la calificación máxima, por la calificación mínima o la suma de calificaciones o evaluaciones. Normalmente, se elige el promedio de calificaciones o evaluaciones. Esto quiere decir que si el alumno hizo tres aportaciones y a las tres le pusimos 10, la calificación total será 10. Y algo muy importante es que se pueden limitar las calificaciones o evaluaciones a los elementos con fechas de entrega en los rangos que elijamos. Una vez que tenga lista toda la configuración de mi foro, doy clic a Guardar cambios y mostrar. ¡Y listo! Puedo ver el nombre de mi foro, la descripción que incluí, y una vez que los estudiantes incluyan sus aportaciones, podré ver un listado de las mismas en este mismo espacio. Ahora ya sabes cómo configurar un foro dentro de tu espacio en plataforma. Es tu turno de hacerlo.